Bueno, antes que todo, buenos días, bienvenidos. Creo que la planeación de esto empezó desde el año pasado como una idea de, oye, ¿qué tal que esta academia de inversión que se ha dado en todo el mundo, qué tal que la podemos traer aquí a León, a Centro Fox? Y pues bueno, es muy padre ver que sea una realidad. Fundamentalmente es un taller de inversión. La idea es desarrollar el ecosistema de emprendimiento y de innovación en Bajío a través de entrenar estudiantes, profesores y emprendedores de la región en temas relacionados con inversión, con estándares internacionales. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida acá, a esta su casa. Me gustaría que ustedes me dijeran, ¿qué hacen? Y si nos echamos una presentadita de cada uno para saber en qué están y pues ver en qué podemos trabajar más con ustedes, en qué podemos aliar. Todos los negocios pueden mejorar, pero todos los negocios deben mejorar el mundo. Gracias. 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 Gracias.